Este jueves por novena semana consecutiva disminuyeron los combustibles representando un gran alivio para toda la comunidad de nuestro país y en especial en Tarapacá. Los principales factores es la baja sostenida del precio del petróleo a nivel internacional y el proyecto de ley firmado a fines de octubre por la presidenta Michelle Bachelet que fortaleció el MEPCO, el cual ha permitido ampliar la acción del mecanismo a todas las gasolinas independiente de su octanaje. Esta positiva noticia también ayudará a disminuir el precio de las tarifas de microbuses licitados en Iquique y Altospicio, beneficiando a miles de usuarios. Así lo informó el Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones Manuel Morales, quien comentó que se espera que en los meses de enero y febrero también haya una baja en el polinomio, lo que reflejará tarifas menores en Altospicio y la ruta Iquique-Altospicio. Las tarifas de microbuses Iquique-Altospicio y Altospicio local ya sufrieron una baja de 10 pesos la semana pasada, tanto en adulto y adulto mayor, por el polinomio del 15 de diciembre. En Iquique la tarifa por polinomio del 15 de noviembre estaba a 490 pesos y bajó a 480, pero los operadores por una atención al cliente cobran 450, por lo que se mantendrán constantes para la comunidad. Por lo tanto, la semana pasada las tarifas Iquique-Altospicio bajaron de 560 a 550, la local de Altospicio de 370 a 360, en tanto las tarifas de adulto mayor para Iquique-Altospicio bajó de 450 a 440 y la local de Altospicio disminuyó de 300 a 290, beneficiando a la tercera edad. El Ceremi de Transporte manifestó que con la novena caída de combustibles esta semana, espera que en los próximos meses el polinomio muestre una baja que permitirá tarifas más reducidas. Asimismo, reafirmó que con estas medidas, más usuarios se sumen, dejando así el auto particular en casa para utilizar un transporte seguro, cómodo y que tendrá mayor y mejor frecuencia, siendo más amigable para la comunidad.